Hola, toma número 257, hasta que este video que se viene, vamos a hacer un review de este restaurante que se llama Breakfast, aquí en la colonia Roma, es un restaurante que vende paquetes de desayunos todo el día, y además vende toda la inmobiliaria, como pueden ver, la inmobiliaria aquí, es bastante bonita, sus sillas, sus mesitas, toda su decoración pues está a la venta, pero lo más importante es su comida, así es que vamos a ver esta, para empezar pues tienen un brunch, te sirven tu cafecito, tu jugo, tu pan, y después tu plato principal, ¿Qué tal está el jugo? Muy rico. Pues este es de guayaba, kiwi y hierbabueno, y pues sí, sí está bueno, vamos a ver al ratito qué tal está el plato principal. Está un poco caro, pero la verdad vale la pena que vengan aquí, el ambiente está muy a gusto, pueden venir aquí en cualquier momento del día y relajarse, así es que pues se los recomiendo mucho, vamos a ver qué tal está el plato principal. Son muchas cosas, ¿no? El yogur, el pan, el café, el jugo, y ahora pues el platillo principal, ¿qué te pediste, amor? Chilaquiles con salsa verde, roja y pollo. Ah, muy bien, que obviamente pues como estamos en un lugar nice, le ponen otro nombre, pero pues básicamente son unos chilaquiles. Y este es un omelette escandinavo, o sea, salmón, espárragos y queso doble crema, se supone. A ver, vamos a partirlo, vamos a destrozarlo. Ahí está el salmón, si se alcanza a ver. Muy bien. A ver, la prueba de fuego. Está un poco caliente. La salsa se ve rica, tiene buen color. Un poco picosos, pero están comestibles, ricos. A ver. Y ahora me toca a mí probar. Vamos a ver. Pues bueno, ya probamos la comida a fondo. El omelette escandinavo. Está muy rico. Con queso crema, espárragos, salmóncito. Y la verdad, finalmente después de haber jugado los chilaquiles, sí están muy ricos, tienen mucho sabor. El queso crema debe estar muy rico. Entonces, pues bueno, sí creo que es una muy buena recomendación venir aquí a Breakfast. Sí, es un lugar caro, pero a veces vale la pena la suerte. Así es que se los recomiendo mucho. Nos estamos viendo en uno más de nuestros ríos turísticos, gastronómicos y de lo que se nos ocurra. Gracias por acompañar. Nos vemos.